Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Bisoño y hoy te presento las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto con su esposa Mariana Rodríguez, fueron fuertemente criticados por haber adoptado un bebé durante un fin de semana y exponerlo en sus redes sociales. Los medios de comunicación y usuarios en redes sociales compararon el hecho como si se tratara de un esquema tipo blockbuster donde rentas algo por unos días y después lo devuelves, y también de usarlo como un medio solo para hacerse publicidad. El DIF y la Organización por los Derechos de la Infancia en México ya solicitaron una investigación en contra de la pareja por violentar los derechos y garantías del menor. La bancada de Morena buscará el desafuero de Gabriel Cuadri por haber hecho comentarios transfóbicos y manifestar un discurso de odio y discriminación a las personas que forman parte de la comunidad trans. El diputado Gabriel Cuadri dijo que rechaza la supuesta ideología de género y cuestionó que las mujeres trans puedan usar baños y vestidores designados para mujeres, pues aseguró que eso deshumaniza a las mujeres. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aseguró que en este México no se debe tolerar que una persona así sea un representante popular. Científicos noruegos y la revista médica de epidemiología en Europa indicaron que los síntomas relacionados con Omicron duran en promedio entre dos y cinco días. A través de un estudio realizado a más de 80 personas contagiadas a la vez, se pudo comprobar que los síntomas más frecuentes asociados con el Omicron son tos y garraspera, secreción nasal, dolor de garganta y articulaciones con una duración promedio de cuatro días, mientras que la fiebre, estornudos y dolor de cabeza mostraron una duración media de dos días. Aunque afirmaron que se trata de un virus altamente contagioso, también pudieron comprobar por la severidad de los síntomas que es menos letal. El empresario Elon Musk afirmó que hay un 100% de probabilidades de que se extinga la vida humana y todas las especies que están en la Tierra debido a la expansión del Sol. Aseguró que hay pruebas de que suceda un sexto evento de extinción masiva de la biodiversidad causado por las actividades humanas y la cantidad de especies que se han perdido. Y dijo que la única manera de evitarlo es que los humanos se instalen en otros planetas. Con base en una investigación desarrollada por biólogos de la Universidad de Hawái y el Museo Nacional de Historia en París, los expertos advierten sobre iniciativas de conservación de especies y señalan la importancia de continuar con los esfuerzos de documentar la biodiversidad antes de que ésta desaparezca. Estas fueron las noticias más importantes del día. Para más información visita www.elcapitalino.mx